Bueno, toca hablar del partido de la selección ecuatoriana de fútbol que hoy le ganó a... Bueno, hoy sí, o sea, estoy grabándolo el día del partido, pero claro, esto lo voy a subir el día de mañana, así que, pues bueno. La cosa es que Ecuador le gana a Costa Rica, si no me equivoco, vendría a ser en el último amistoso de estas fechas FIFA. Y la verdad que Ecuador nos amistosos ha demostrado un nivel excelente y hoy no ha sido la excepción. Con una alineación cuanto menos curiosa, una alineación distinta a lo que venía mostrando, con algunos futbolistas que se los podría considerar suplentes, otros titulares, casi indiscutibles, como puede ser el caso de Stupiñán, yo creo que Paccho podría ser un indiscutible también, en el caso de Moisés Caicedo, por supuesto, y como no, Egner Valencia, el máximo goleador en la historia del fútbol, bueno, en la selección ecuatoriana de fútbol. Entraron algunos jugadores para demostrar nivel, el más destacado, por supuesto, Pedro Vite, y de ahí, pues, otros que no tuvieron la oportunidad de entrar. Me hubiese gustado ver a Campana jugando al lado de Moisés Caicedo, Félix Sánchez no lo consideró así, pero bueno. Bueno, yo creo que la clave, al analizar y al ver este once, creo que la clave es entender lo importante que está haciendo para la selección ecuatoriana, sin importar la alineación, sin importar los jugadores que estén en el once inicial. Lo importante es el estilo de juego, cómo se dominen los partidos, a qué se juegue. Eso es lo importante y es lo que yo destaco del trabajo de Félix Sánchez. A diferencia de lo que uno puede tener, hablando de clubes, a nivel de clubes, el hecho de poder fichar, vender jugadores, cuando tú estás dirigiendo una selección, desgraciadamente te tienes que conformar con el talento que tenga esa selección. Y eso es lo que le pasaba a Félix Sánchez con Qatar. Sin embargo, logró ser campeón con Qatar, logró resultados interesantes, pero claro, al Mundial no le fue bien porque se enfrentó y estuvo en un grupo bastante complicado, donde todas las selecciones a las que se enfrentó lo superaban en talento a Qatar. En esta ocasión, para mí, Félix Sánchez cuenta con una selección muy talentosa. Estamos hablando de uno de los mejores 5 de la Premier League, sino el mejor lateral zurdo de la Premier League, uno de los mejores delanteros de Europa, que desgraciadamente dejó al fútbol europeo y regresó al fútbol sudamericano. Y otros futbolistas de gran nivel, de gran futuro, como mínimo de gran talento, como puede ser el caso de un Gonzalo Campana, el caso de un Piero Incapié, el caso de Gonzalo Campana, creo que dije, Leonardo Campana, Gonzalo Plata, Piero Incapié y demás. Entonces, efectivamente, tiene Félix Sánchez más talento, cuenta con más talento, y lo importante, lo que yo siempre hablo de sube el día, el juego, cómo se juega, cómo se dominan los partidos, y aunque hoy no fue en posesión del balón lo que suele ser Ecuador, en generación de juego la cosa es muy distinta. 20 remates contra 4, 10 remates a puerta contra 3, y bueno, Ecuador duplica, triplica, cuadruplica, las jugadas de gol, el acierto en pase es escandaloso, 520 balones acertados, 520 pases completados, de 594 intentos, los balones largos, en fin, etc. O sea, esto es lo que a mí me gusta. El cómo Ecuador domina en los partidos, el cómo Ecuador ataca, el cómo Ecuador es siempre el dominador. Muchos hablan de Costa Rica como una selección medio pelo, o sea, no sé en qué puesto está Ecuador, si es que es una Alemania, es una Brasil, no sé, porque para qué hablen de Ecuador, o sea, cuando hoy día no, es que está jugando Ecuador con una selección medio pelo, yo creo que hay que saber en qué puesto estamos históricamente y respetar al resto de selecciones, porque de hecho en ranking FIFA Costa Rica está por encima de Ecuador. Esto lo digo porque con esto de decir o llamar a Costa Rica una selección medio pelo, que lo he escuchado por parte de unos comentaristas ecuatorianos, se está despreciando algo que es muy bueno, el hecho de que Ecuador haya dominado el partido, se está despreciando eso, y para mí es algo injusto con el trabajo de Félix Sánchez, es algo injusto, sobre todo con el rival, que Costa Rica generalmente va a los mundiales, compite por títulos, y hombre, sí, yo sé que la Copa de Oro, o la Copa Centroamericana, o lo que sea, o sea, no es el título, vamos, no es una Copa América, pero hombre, tomando en cuenta lo que es históricamente Costa Rica, con las selecciones que dominan el fútbol, el fútbol de Centroamérica y Norteamérica, que es el caso de México, Estados Unidos y Canadá, es una gran participación la que ha tenido Costa Rica generalmente, aparte de que como podemos observar en Copa América, o sea, ha tenido los mismos resultados que nosotros, así que históricamente y por presente, o sea, estamos muy igualados, o Costa Rica incluso es superior, repito, esto simplemente para entender que es un rival complicado, es un rival complicado y que Ecuador pasó por encima, lo bailó y fue un dominio absoluto, y tomando en cuenta el hecho de que Ecuador jugó con algunos suplentes, con algunos suplentes, entonces todo eso se tiene que valorar, ahora, en el caso de las actuaciones individuales, claro, lo de Paccho fue muy bueno, lo de Paccho fue muy bueno, aquí sus estadísticas, no solo como en la fase defensiva, sino en la fase ofensiva, es escandaloso, la línea, este es que es muy adelantada, la línea de Ecuador, la presión alta, el acierto en pase es escandaloso, lo de Paccho y en general lo de la selección cotidiana del fútbol, actuación destacada de Moisés Caicedo, por supuesto, es increíble lo que hace este muchacho, el acierto en pase, los pases largos, como aciertan los regates, o sea, es escandaloso, técnicamente, cuando habla técnicamente, en cuestión de pases, en cuestión de regates, buenísimo Moisés Caicedo, buenísimo a nivel top mundial, en cuestiones defensivas es escandaloso, y lo de Valencia, Eichner Valencia sigue manteniéndose en un gran nivel, sigue estando muy bien Eichner Valencia, con remates peligrosos, un jugador bastante creativo, un delantero bastante creativo, aunque no lo parezca, pero lo es, mira, jugó 78 minutos y 38 toques a balón, está rondando más o menos el promedio de toques que a mí me gustan, que tenga un delantero creativo, y Eichner Valencia lo tiene, aparte de un 88% de acierto en pases, lo de Eichner Valencia es destacable, marcó un gol, y la verdad que esperemos que siga así Eichner Valencia, funciona muy muy bien para esta selección, y repito, a mí me encantaría ver un tridente de Gonzalo Plata por derecha, Eichner Valencia por izquierda, y en el centro campana, sería una delantera muy muy técnica, y bueno, por supuesto, el futbolista que fue criticado el partido pasado, a pesar de que me parece que dio una asistencia, y hoy este partido, dos asistencias y un escándalo, este jugador es un escándalo, defensivamente hoy estuvo mucho mejor que el partido pasado, pero ofensivamente, es que vamos a ver, 7 pases clave, una gran ocasión de gol creada, 82 puntos de acierto en pase, dos pases largos, y 5 de 7 centros, la precisión, repito, fue un escándalo, es que un escándalo lo de Pervis o Estupiñán, fue un absoluto escándalo, partidos no tan destacables, aunque le ponga casi un 7, y es verdad que no estuvo tan mal lo de Ángelo Preciado, a mí sigue sin convencerme Ángelo Preciado, no es un futbolista que yo diga wow, qué gran jugador, a mí sinceramente no me termina de convencer Ángelo Preciado, lo siento mucho para los que sí, pero a mí no. Robra Arboleda creo que es un gran suplente para esta selección, puede rendir muy bien, Domínguez sigue pareciendo un gran gran arquero para la selección ecuatoriana, incluso yo lo pondría titular, pero entiendo que no lo pongan, hay jugadores jóvenes que están pisando fuerte, lo de Leonardo Realpe, creo que todavía le falta mucho por mejorar, no lo hizo mal, pero evidentemente creo que le falta muchísimo por mejorar, lo de José Cifuentes está bien, no creo que sea algo tan destacable, al nivel de lo que hace un Moisés Caicedo, dio una asistencia, pero igual sigue sin convencerme a mí, yo hubiese querido ver más, aún, bueno claro, es que está jugando muy solo Caicedo, y entiendo que pongan otros cinco, pero me hubiese encantado verlo por ahí a un Paes, me hubiese encantado, pero bueno, entiendo que todavía es muy joven y está muy verde, y se prueba por ejemplo casos como el de Jordi Alcibar, que en su momento en liga era un escándalo, hoy me sigue pareciendo un gran jugador, pero creo que funciona más para un suplente de una selección ecuatoriana de fútbol, porque para un jugador titular, hoy Ángel Mena no estuvo fino, hoy Ángel Mena no estuvo destacado, como me hubiese gustado, pero siempre es este segundo delantero que puede funcionar muy muy bien, aunque yo creo que ahora más de suplente que de titular, pero claro, es un gran jugador, pero repito, me gusta más como un suplente, y en general un partido casi 10 de 10, yo le daría un 9 de 10, porque ese error en la defensa, ese error que justamente viene por la banda de Preciado, y que terminó en el gol de, ahorita no me acuerdo quién fue el futbolista, el futbolista de Costa Rica, el futbolista tico que marcó el gol a Joel Campbell, bueno, en el caso de los suplentes, a ver, los que ingresaron, Alan Franco, pues bueno, poco que destacaron, pocos minutos, lo mismo con el caso de Félix Torres, Carlos Grueso exactamente igual, aunque bueno, por ahí creo que dio un balón largo interesante, José Hurtado y lo mismo, Anderson Julio y lo mismo, y por supuesto, creo que el más destacado, el caso de Pedro Vite, en pocos minutos logró marcar un gol, en fin chicos, para mí una gran selección ecuatoriana, que sigue creciendo, sigue demostrando nivel, y creo que tiene un techo muy alto, esperemos que logre competir por la Copa América 2024, todavía falta un tiempo, y esperemos que hasta ese momento, el técnico de la selección ecuatoriana, logre encontrar el techo de esta selección, que para mí es muy muy alto, en fin, si quieren apoyar a este canal, pueden hacerlo dándole like a este video, suscribiéndose si no lo han hecho, activando la campana de notificaciones, y compartiéndolo, con sus amigos, en fin chicos, lo dejo hasta aquí, y adiós, 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 y gracias.